A raíz de lo comentado por el presidente Donald Trump sobre catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, hubo una respuesta en redes sociales de rechazo a la familia LeBarón, con consignas en su contra, exigiéndoles que salieran del país, llamándolos vendepatrias, ataques demasiados. ¿Qué llamado haría usted al respecto? ¿Qué posicionamiento tomaría? Bueno, quedé ayer de no hablar del tema, porque hoy es el Día de Acción de Gracia y reiteramos nuestro reconocimiento, respeto a los estadounidenses. Para ellos es un día muy importante hoy y no es el mejor día, sería prudente tratar el tema. Si les parece, mañana podemos hablar del asunto y sí decir que nos respetemos, que haya tolerancia, que podamos todos exponernos a las ideas sin faltarle el respeto al adversario, al adversario, nada más eso, respeto. Y ya mañana hablamos sobre el tema. ¿Considera que son víctimas la familia LeBarón, señor presidente? Pero me estás llevando a que yo responda y no puedo ahora hacerlo. Mañana el hecho de que respetemos el Día de Gracia es como si una autoridad de Estados Unidos, la más elevada, hace una expresión de respeto en un día importante para los mexicanos. Entonces, lo otro es que no se vaya a tratar, no tenemos por qué ocultar nada, pero todo tiene su tiempo. Mañana hablamos del tema, luego mañana es viernes, luego el sábado están invitados, vamos, bueno, mañana vamos a ir a Puebla a ver la fábrica militar, las empresas de la Secretaría de la Defensa. El sábado vamos a encontrarnos de nuevo porque vamos a ir a hacer una visita a Santa Lucía y el domingo vamos a estar aquí en la plaza.